Estéreo Chichipuertense La agrupación 28, 29, 8, 90 Retiendo a la iglesia La virgen de las lágrimas De la aldea Yo que me llamo Mocenango Música de Ibella Guagateca Ahí está el amigo Julio López De Green, Massachusetts Y para Amelcar López Molasco Para Joel López Música de Ibella Música de Ibella Desde la tierra Palomona Música de Ibella San Juanerita Música de Ibella 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 ¡Gracias! 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 Al pasar por las marcas, yo diré a San Juanerita, de los hogares muy grandes, y de la boca chiquita, era tan chula la indita, que de hecho era morado, y yo siempre la esperaba. Cuando pasaba al mercado, San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que al cambio de tus labios, Dios, Dios te puso un clave. Ay, 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 San Juanerita, ¡Gracias! Si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo, cuando sea tu mujer, cuando sea tu mujer. ¡Ay, San Juanerita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!